La Iglesia de San Miguel La Iglesia de San Miguel Con una inversión de 1.600.000 euros, esperamos recuperar en parte, la congregación comenzó hace poco más de un año, para convertirse en este edificio abandonado a pesar de la importante historia que atesora en un centro cultural. La Iglesia de San Miguel String La Iglesia de San Miguel